¡Cara de piel, idiota! ¡Arruinaste mi peluca de son y bono! ¡Mira esto! ¡No puede ser posible! ¡Tienes que comprarme una tapa para la placa! ¡Me van a devolver al hospital de veteranos con la apoyadura en mi placa! ¡Ay, vas a ver cara de piel! ¡Ni siquiera me estropeaste!